Aplausos 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 Muchas gracias ¿Y nada más? No hay palabras Yo la verdad no puedo desqueprar Porque no sé si me voy desqueprar si yo no tengo desqueparado Porque estamos en las lecciones de Caribe Esto es muy importante Decirlo de izquierdo lo mismo Querer y que te quieran Entonces lo que es muy importante ¿Hay que decirle María?